Con una inversión de más de 125 millones de dólares, el nuevo hospital militar Alejandro Dávila Bolaños será no sólo el más grande y moderno de Nicaragua, sino uno de los más importantes de Centroamérica. Iván Olivares recorrió esta imponente construcción que cuenta con tecnología de punta y personal especializado y nos habla del impacto que tendrá en el sistema hospitalario del país. Estas son las instalaciones del nuevo hospital militar. Es el más grande del país, con 7 edificios y 50.000 metros cuadrados de área construida. La obra costó un total de 125 millones de dólares. Este es el mejor hospital de nuestro país. No sólo porque sea el hospital más grande, porque sea el hospital mejor equipado, que sea el hospital que cuenta con los recursos humanos más calificados, sino porque hemos venido implementando una serie de programas de capacitación, de formación de recursos. El nuevo hospital militar tendrá 476 capas, 11 quirófanos y una planilla de 1.200 personas entre médicos, técnicos y enfermeras. Cuenta también con aparatos modernos para que los pacientes no tengan que viajar al extranjero, ahorrando tiempo y dinero para obtener un diagnóstico preciso. Contamos con el único equipo que tiene el magneto de mayor potencia, con tecnología de avanzada, con la capacidad de realizar estudios en un tercio del tiempo. Si antes un estudio de cerebro se hacía en 40 a 45 minutos, ahora se hace entre 10 a 12 minutos. Consecuencias especiales para los estudios de enfermedad vascular cerebral, para estudios de arterias y venas sin necesidad de utilizar medios de contraste. Eso significa que con él podemos adquirir imágenes tridimensionales de diferentes partes del cuerpo, como es por ejemplo el corazón. Y además podemos estudiar todas las estructuras vasculares del cuerpo, como las arterias cerebrales, las arterias del corazón. El Ejército invirtió varios años y 3 millones de dólares en la capacitación y especialización de su personal dentro y fuera del país. En este hospital van a trabajar 350 médicos. Estos médicos ya están preparados. 800 trabajadores, de ellas 500 enfermeras y 300 técnicos. La preparación de sus recursos humanos especialmente se ha iniciado desde hace más de 5 años. Por eso se creó una escuela de enfermería especialmente para formar el personal de enfermería. El proyecto carrega una deuda que sobrepasa los 100 millones de dólares. Solamente en equipos médicos y tecnología se invirtieron 50 millones. Los préstamos obviamente quien da la garantía es el Estado. Pero ya sabemos que esto es un préstamo concesional del gobierno mexicano, Banco Mex, a través del Banco Centroamericano de Integración Económica. El gobierno de Nicaragua puso una determinada cantidad que va desde el valor del terreno, las casas y otros gastos que el general Darce les explicaba. Sin embargo, la cantidad de afiliados a su empresa médica previsional no cubriría las obligaciones bancarias. El Ejército planea ampliar sus ingresos, triplicando su capacidad de atención en los próximos tres años. Ahorita andamos en los 50 mil asegurados. Nosotros pensamos que tal vez en unos tres años pudiéramos tener los 150 mil asegurados. El sector privado acoge con entusiasmo y cautela la nueva inversión estatal. Ismael Reyes es el presidente de la Cámara Nicaragüense de la Salud. Yo no creo, verdad, que vaya a suceder una cosa así catastrófica, que todo el mundo se vaya a ir al militar. Porque no es cierto, pues. Hay mucha gente que uno tiene su clientela fiel a uno también. Y hay gente que tiene alergia al uniforme. Yo no creo que el hospital militar solamente con asegurados vaya a poder amortizar esa deuda de ciento y pico millones de dólares que cuesta ese hospital. Tendría que ser el mago de la finanza el que administre para que llegue a recuperar esa inversión. Recuperarla o por lo menos estar holgado pagando lo que tiene que pagar, verdad. Pero con asegurados tener la plena seguridad que no va a poder. El nuevo hospital también se propone ampliar su oferta de servicios hacia los particulares y el sector privado. El crecimiento nuestro no va a ser solo en base de pacientes asegurados. Por eso les he insistido en las técnicas, las técnicas diagnósticas y la capacidad resolutiva que vamos a tener con todos los equipos. Si yo fuera el que hubiera hecho ese hospital, estuviera mercadeando mi producto a nivel del exterior, ¿verdad? Como el CIMA en Costa Rica y como otros hospitales en Centroamérica mercadean su producto, porque solamente con asegurados no va a poder. Es imposible. Te veo que andas con el pie un poquito aquí, enseñame esa uña, hay que sacarte. Para el experto Manuel Ruiz, es muy difícil para un hospital conseguir 100.000 afiliaciones nuevas en tres años. A su juicio, la única forma de conseguirlas sería disputándoselas a otras provisionales o que el INSS se las asigne arbitrariamente. Perfectamente puede ocurrir, porque las empresas médicas provisionales tampoco tienen, digamos, una cuestión jurídica que diga que cómo es el mecanismo, el procedimiento para distribuir los nuevos asegurados, que son aproximadamente, cada año quedan como unos 30, 35.000 asegurados nuevos. Aunque se inscriben como 100.000, nada más permanece en el sistema entre el 30 y 35 por ciento. Para que no ocurra esa discrecionalidad y ese canibalismo, se hace necesario que haya una ley fuerte, transparente y que realmente todo el mundo sepa. El que preste el servicio y yo que lo recibo, que todos sepamos cuáles son las reglas del juego. El coronel Hugo Arguello vaticina un crecimiento sostenido para todas las empresas del sistema hospitalario. Nosotros esperamos crecer juntos. De hecho, sabemos de otras empresas que están creciendo, incluso se están desarrollando en áreas que nosotros no tenemos. Tengo entendido, por ejemplo, que Salud Integral, por mencionar una que me acuerdo ahorita, está desarrollando un área muy importante de medicina nuclear, que no lo hay. Ellos van a ser los únicos. Y así como nosotros acudieron de ellos a que nos resuelvan los problemas en ese campo, pues esperamos nosotros que también nosotros podamos resolver aquellas áreas, aquellas especialidades que tengamos nosotros y que ellos quizás requieran de un apoyo. Por eso hablamos de ser un hospital también de referencia. Según la administración del Hospital Militar Alejandro Dávila Bolaños, el nuevo centro abrirá sus puertas al público durante el mes de julio e irá ampliando de forma gradual la provisión de servicios de salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!